Música Te verás que me sentí triste cuando me dijeron que tú te habías ido Te verás que me dijeron que tú te habías ido Te verás que me dijeron que tú te habías ido Y tú decías que yo era tu nojo que nunca en la vida me abandonaría Te verás que me dijeron que tú te habías ido Y no me vuelve porque te has nacido tal vez es mejor que vivir engañado Tal vez no has tenido una 10 o 20 jamás he sentido que siempre a tu lado Música Y no me vuelve porque te has nacido tal vez es mejor que vivir engañado Tal vez no has tenido una 10 o 20 jamás he sentido que siempre a tu lado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!